Hola, este es otro video de un paquetito que me llego, espero les guste. Bueno, estoy muy emocionada por este paquetito, porque es mi autorregalo del día de las manos. Entonces, esperemos que esté más lindo y que me quede a mi teléfono, si no me voy a poner muy triste. ¡Ay, espera, espera! Bien, vienen estos moldes, que son de 3D, para arcilla, y esto trae un angelito. ¡Ay, está hermoso! Y, por último, en esta caja, y de todo... ¡Ay, qué hermoso! Ahora se le echaron ganas. En esta hermosa bolsita. ¡Muy, muy! ¡Este! ¡Qué hermoso! Que es para el teléfono. Esperemos que le quede, si no, pues a ver qué hago con él. Eso es todo por este video, espero que os haya gustado. Nos vemos en un próximo. ¡Bye, bye! Bueno, aquí está la triste historia del Rey Lakuma. Y es que no le queda a mi teléfonito. Lo compré para un Galaxy, Samsung Galaxy Note número 2. Pensando que igual le cabía a mi teléfono. Pero no, no le cabe. Entonces, pues, si alguien se interesa por él y lo quiere, se lo puedo vender. Aquí tiene una cubierta, bueno, está aquí con un alambre grueso. Entonces, ¿para qué se agarre perfectamente al celular? Aquí tiene un ruillito para los audífonos. Y aquí abajo para conectarlo. Es este. Si alguien tiene un Samsung Galaxy Note 2 y se interesa por él, se lo puedo vender. Está hermoso. Y si lo quieren, mándenme mensaje por mi página de Facebook para que les dé el precio y los datos por si quieren adoptarlo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en uno próximo. ¡Adiós! ¡Bye, bye!